Pues esta mañana de domingo, La Pollina está acogiendo una actividad especialmente dirigida a los niños y niñas. La hemos llamado Hacendera SOS Gorrión. Como estamos viendo a través de medios de comunicación nacionales, Antena 3, Televisión Española, se nos está informando de un tema especialmente preocupante, la pérdida de la población de gorriones en nuestras ciudades. Es un bioindicador, es una señal, un termómetro que las ciudades nos están haciendo acogedoras, que nuestro modo de vida no es el más adecuado para hacer compatible una vida saludable. Hacendera es una actividad que organiza la Concejalía de Infancia y Juventud de voluntariado para trabajar en La Pollina, que es un centro municipal con una importante riqueza ambiental, natural, y hoy en concreto venimos a instalar casas, nidos para los gorriones, que son unos pájaros que todos conocemos, pero que sin embargo están en un proceso de declive, de desaparición. Hemos venido un número importante de gente, estamos haciendo por un lado los nidos, por otro lado los compañeros y compañeras de Seovir Life nos están haciendo un cuentacuentos en torno al gorrión y contestando las preguntas que los ciudadanos tenemos sobre este pájaro. Y bueno, pues también la idea es pasar un buen día, aunque el clima hoy no ha acompañado demasiado, pero eso no ha sido obice para que nos lo pasemos bien, los chavales disfruten, los padres estén atornillando con sus hijos un acajanido, que no deja de ser un hogar para esos gorriones que, como decía, están desapareciendo. Con estos niños y niñas, esta mañana, gracias a la asociación local de Fuenlabrada, Seovanelus, que es el grupo local de Seover Life, la organización decana en ornitología y medio ambiente de nuestro país, pues estamos haciendo una actividad como un cuentacuentos, una charla, y la elaboración por los propios niños y niñas de nidos que se van a estar colocando en las instalaciones municipales de La Pollina. Parece que es una buena iniciativa y en este caso el Ayuntamiento de Fuenlabrada no podía faltar.